La licencia de la juventud El triunfo de plebiscito se debe nada más y nada menos que a nuestra valiente juventud que fueron los que se atrevieron a saltar el torriguete Esto no es todo, o sea, el plebiscito es el comienzo de algo mucho más grande. Constitucional. 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 Ahora lo que viene es escribir esta nueva constitución con letras de la mano del pueblo. ¡Hace el Chilinio! Chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres para poder acordar una nueva constitución para Chile. Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia. Hoy ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia.